Bueno, pues vamos a empezar a caminar Estos son los jardines De una gran mansión que se encuentra por allá al fondo Allá está Me quiero imaginar como eran Los días de esta familia que vivía aquí Esta casa Estos jardines Una casa que fue hecha en 1864 parece A un costo de Más de 40 mil dólares Una millonada en aquel tiempo Este árbol que está aquí Alguien se puede imaginar por qué Está Circulado Pues Creo que es un árbol de cherry Y aquí había muchos de esos Allá al otro lado es donde les Comento que no puedo cruzar Porque ahí está el río Pero estoy a escasos 200 metros Si hicieran un puentecito Pues aquí era mi parquecito Millarda Ok, regreso aquí al árbol Ahí está Lo tienen Pues bien protegido Este árbol debe tener más de 200 años Me imagino Pues Se cayó Pero lo tienen Para que no toque el suelo Y se pudra Le pusieron ahí Soporte Lo tienen hasta con lámpara Cuidadito que te vayas a brincar por ahí Porque No funciona Mira que bonito Están floreando Los cherries Ahí están Ahí vienen Las flores Muy color de rosita Muy bonitas Es un parquecito Por acá Tan bonito Toda la gente Bien tranquilos Que vienen a caminar Mira que bonitos Todos los Los arbolitos Y todos los árboles Ya les dieron una segunda oportunidad Ahí se mira la diferencia de troncón Los cortaron Les metieron Ramitas nuevas Y pues ya Dieron otro aspecto Ya están más Pues más nuevos Ahí tenemos Tenemos este Que no No los dejan morir Porque son árboles muy antiguos Muy longevos Y pues ahí está Es una manera de injertar Muy diferente a la que yo pensaba Este Pues como que se quiso secar Pero ahí vienen Los retoños De ahí le quitan las ramas Que ya no producen Que no sirven Que están dañadas Y dejan crecer la nueva Aquí están las camionetas Del ayuntamiento Que son los que se encargan De cuidar la casa Ahí tenemos Ahí tenemos a la Mansión De la familia Mic Un señor que Pues era De mucho dinero Fue el que impulsó Por aquí En Alameda Pues toda la agricultura Que tenía Las rutas Y verduras Que producía Aquí todavía Tenemos algunas Maquinitas Que se usaron En aquel tiempo Mira nomás Bien viejitas Pero ahí están Puras máquinas De proyade 1800 Aquí les vamos a dejar Para que le lean Un poquito Había muchos Establos Establos En la propiedad Nic Durante los principios En 1890 Y cuando nació Mi abuelo En 1891 La familia Construyó Este establo Para guardar Carruajes Y caballos Al otro lado Del Amtorrod Había una lechería Y un establo Donde se Guardaban Caballos De tiro Había también Un establo Para almacenar Productos Y equipo Agrícolas Y corrales Para Esquilar ovejas O sea Quitarles la La lana Los MIG También Criaban caballos De carreras Que guardaban En un establo En un lugar De De la hacienda Ahí está La Aquí donde estoy parado Pues ahí está La casa Y ahí están Las Que ya Esas no se miran Porque ahí Ya está La calle Ahí está La casita Creo que Esta la hicieron Nueva Pero con El mismo Aspecto Y acá Tenemos Pues las Carretas Que usaron En aquel Tiempo Muy bonitas Todavía Y acá Adentro Es como Un museo Tienen guardadas Cosas personales Que Ay Dios Ese mono Me asustó Pero estos Carruajes Son de aquella Época Y no es mentira Al asomarme aquí Miré el mono ese Y me brincó El corazón Es que Pues aquí Se cuentan Muchas historias Cosas que Que pasaron Se imaginan Por ahí Todo lo que Puede haber Aquí tenemos Todas estas Cosas Sembradoras Me imagino Cortadoras De pasto El arado La carreta Estamos en una Gran ciudad Que solamente En carro Puedes durar Unas dos horas Para cruzarla Bueno No tanto así Pero estamos En una distancia Bastante Y esta casa Pues no tenía Más que puros Terrenos Que eran De sembradío Pues no había Casas Poco a poco Se empezó A construir La ciudad Y de pronto Pues quedó Por acá Yo creo Que la hacienda Se redujo Y luego Después Pues no sé Si fue donada O comprada Por la ciudad Ahí tenemos La casa Que son Cuatro Frentes Por los cuatro Frentes Tiene Entrada No se sabe Cual sea La entrada Principal Pero Así es Está muy Bonita Si estamos Hablando Que la hicieron En 1864 Muy aventajada Para la época Así que Vamos a ver Por aquí Caminar Y caminar Ahí está Como se miraba En aquel tiempo Ahí les voy a detener El video Para que le puedan leer En inglés O en español Pueden detener También ahí Pueden detener Ahí también Un poquito La La imagen Para que se le lea Aquí está Una entrada Y por acá Tenemos otra Que esta Tiene la Los escalones Me imagino Que es una De las puertas Principales Tanto Como una rampa Para entrar Por ahí Y quiero pensar Que la entrada Principal En el frente De la casa Es esta Es esta Ya que tiene Los arcos Y toda la Forma Tiene Muchísimos Cuartos Muy alta Aquí tiene Todavía Sus jardineras Originales Tiene Su Su Fuente Original Así que Ahí le vamos A dejar Para que le leen Un poquito También Luego Ahí está Como eran Los jardines Aquí está La foto Era una Preciosidad Ya me imagino Como salía Por acá Los niños A jugar Los sueños Esta fuente Yo la he mirado Trabajar Esta fuente También es De la época Luego Por allá Ya le hicieron Pues Jardín Para los niños Para que jueguen Anteriormente Aquí había Asadores La gente Venía aquí A hacer sus Fiestas Carne asada Pero como siempre Que pasó El alcohol Las pachangas Pues destruyeron Todo La basura Que dejábamos Digo que dejábamos Porque pues Alguna vez Por aquí Anduve yo también Y pues a lo mejor Se me ayudó Por allá Al que sea Un botecito De coca cola Pero Todos fueron Los factores Que dijeron No más Pueden venir A caminar Pero Con mucho respeto Bodas Quinceañeras Se toman Sus fotos Aquí La casa La rentan Ciertos cuartos Nada más En ciertas épocas Pero Pues Gracias a los Que la trabajan Que sigue Manteniéndose Muy bien Miren nomás Mi amigo Ya Que a gusto Que relajado Y aquí es Donde yo camino Cuando no Tengo flojera Tengo flojera Muy bonito El jardín Aquí Diseñados En la misma Forma Como estaban Antes Con andadores Por todas Partes Un lugar Muy bonito Donde la gente Viene a caminar Anteriormente No podías Traer perros Ahora Puedes traer Tus perritos Mientras Siempre Los traigas Ya sea cargando O amarraditos Y con mucho Cuidado Que no vayan Que no vayan A hacer suciedad Por ahí Pero si La levantas No pasa nada Así que Con esta gran toma Por ahí Mis amigos Si les gusta El video Pues No se olviden De darle un like Suscribirse Y eso me ayuda Mucho Gracias Espero les guste Desde San Lorenzo California En el Cherryland Park